Sobre todo un algo que ha ido saliendo aquí y que es el ámbito laboral en concreto. Por eso el título de la ponencia, aunque damos libertad al ponente para hablar en un sitio u otro, se titula Derechos Humanos y Problemas Laborales de los Inmigrantes en el Contexto de la Crisis. El ponente es don José Antonio Moreno, abogado, experto de la Unión Europea en materia de inmigración, que ha sido nombrado por el Comité Económico y Social Europeo como experto en la Unión Europea en el tema de inmigración y actualmente, sobre todo, desempeña su labor como asesor jurídico del Sindicato de Comisiones Obreras a nivel confederal en la asesoría de empleo e inmigraciones. Y también, sobre todo, de cara a luego a poderle hacer algún tipo de preguntas, porque puede ser interesante, es negociador, ha sido negociador del actual reglamento de estrategia. Vale. Pues, sin más, agradeciéndole su presencia aquí, que además está con nosotros estos días, don José Antonio Moreno tiene la palabra. Buenas tardes, muchas gracias a todos y a todas. La verdad es que es un privilegio poder compartir con ustedes un rato de reflexiones. Como no puede ser de otra manera, agradecer muchísimo a la Universidad de León que sigan en su empeño de mantener estos oasis de reflexión y de debate colectivo a través de estos cursos de verano. Y también agradecer a Enrique Díaz, su tojudez, mantener estos espacios de libertad de expresión, libertad de opinión y de intercambio de impresiones y experiencias. La verdad es que los cursos de la Universidad de León y los concretos cursos que organiza Enrique ya empiezan a ser un clásico en el cual podemos intercambiar opiniones en un marco tremendamente agradable, por lo menos para mí así lo es, como es San Andrés e incluso la propia ciudad de León. Mi intención en la tarde de hoy es compartir con ustedes una serie de reflexiones, intentar deshacer a una serie de mitos o estereotipos sobre el tema de la inmigración y sobre todo en un contexto tan difícil o tan duro como es el que todos conocemos que lamentablemente nos rodea e incluso nos desborda. Otra vez, Enrique Díaz, el criterio de oportunidad creo que es encomiable, es decir, en un marco de análisis de los derechos humanos valorar e incluir el tema de la inmigración e incluso valorar su afectación en un contexto de crisis económica, crisis social, crisis política, crisis moral, porque se nos habla muchas veces solo de crisis económica, pero algunos creemos que las crisis son muchas y diversas, aunque toquen todas sus orígenes en una base económica, pues creo que es un punto de acción. Como veis, el marco de mis intervenciones, derechos humanos e inmigración, crisis económica y mercado de trabajo, voy a hacer una aproximación al modelo español de inmigración inicialmente, o mejor dicho, inicialmente les trataré de explicar cuál es el concepto jurídico del extranjero, del trabajador inmigrante, qué entendemos o qué se entiende jurídicamente con trabajador inmigrante, para centrar un poco los elementos del debate. Analizaremos un poco el modelo español para saber cómo es el modelo español o cómo hemos llegado a esto, que diría el otro. Y finalmente si me atrevería a hacer unas 10-12 propuestas o 10-12 reflexiones sobre qué está ocurriendo en España con la inmigración, el mercado de trabajo y la crisis económica, que creo que es un acercamiento que no se nos está ofreciendo. Lamentablemente la inmigración, como ustedes saben, es el saco de los golpes de muchas políticas demagógicas, es el saco de los golpes, este saco que tienen los gimnasios para entrenarse los gochadores, puesto que es un auditorio de aproximadamente 5.600.000 personas, a los cuales la inmensa mayoría no habían reconocido el derecho a voto, por lo tanto los mensajes duros sobre la inmigración no tienen un castigo político, puesto que la inmensa mayoría de los inmigrantes no pueden votar en nuestro sistema electoral. Y sin embargo hablar mal de la inmigración sí genera un yacimiento de voto en algunos sectores extremistas, populistas, demagógicos o xenófobos, como hemos visto por ejemplo el alcalde de Badalona, procesado precisamente por una querella de su racismo, que luego la Audiencia Provincial de Barcelona ha obligado a la justicia de Badalona a emitir a trámite, por lo tanto tenemos un alcalde en España, en la segunda ciudad de la Incomercia de Badalona, de Badalona, procesado en estos momentos por incitación al odio por razones étnicas, nacionales o religiosas, es decir, queremos que haya buenos datos que nos deben llevar a analizar sosegadamente el papel de la inmigración y el papel de tener discursos irresponsables, no ya demagógicos o populistas, sino absolutamente irresponsables, porque lo que nos van a poner en juego es la convivencia de la sociedad española del siglo XXI, como se está poniendo un juego de otros elementos de carácter nacional, cuando pues con la inmigración también se está jugando con fuego, se está jugando con fuego porque nos vamos a jugar la convivencia de nuestros hijos e hijas a muy breve plazo, y por lo tanto yo creo que hay que hacer un llamamiento a la responsabilidad y a la reflexión, y no jugar con las cosas de comer, no hacer experimentos con cosas que son tremendamente sensibles. Digo esto porque si ustedes se fijan, cuando se habla en España de inmigración, se habla vinculando la inmigración a todos los efectos negativos. Hemos visto este año la serpiente de la niega del tema de la asistencia sanitaria de los irregulares, como ustedes bien saben, acercenaba el actual gobierno, con ese ataque frontal al sistema constitucional democrático del 78, mientras que dice que algunas otras fuerzas políticas atacan el marco constitucional, este gobierno lo lleva haciendo desde que llegó al poder, vulnerando nuestro estado social y vulnerando las garantías constitucionales que nuestro estado social preveía, entre ellas los sistemas públicos de servicios, sistemas sanitarios, sistemas educativos, sistemas licencial, y atacando por la parte más débil, mientras que se plantean amistías fiscales para que los poderosos puedan eludir sus responsabilidades en la contribución al esfuerzo comunitario, bueno, pues a los trabajadores irregulares, no solo a los trabajadores irregulares, es importante que ustedes también sepan, que a determinados colectivos de españoles, no solo en situación de vulnerabilidad o de exclusión social, también se les van a retirar las fuerzas sanitaria universal, no solo a los extranjeros con carácter regular, para que valvoremos que es un ataque al modelo social, no solamente un ataque a los extranjeros irregulares. Lo digo esto por el famoso poema de Héctor Brecht, primero vinieron a por los comunistas, pero yo no me preocupé, porque yo no era comunista, luego vinieron a por los socialistas, pero yo no me preocupé, porque yo no era socialista, luego vinieron a por los católicos, yo no me preocupé, porque yo no era católico, háganla por mí, pero yo no hay nadie que quede para defenderme, ¿no? Digo esto lo cual, los funcionarios, los trabajadores de los servicios públicos, los extranjeros, los extranjeros irregulares, los parados, y al final, como no espabilemos, al final terminará el desempleo, terminará siendo objeto de tipificación penal, incluso en el Código Penal, por aquella máxima de que los problemas sociales que no se resuelven, aquellos problemas sociales complejos, hay una cierta tendencia a introducirlos finalmente todos en el Código Penal, como estamos de indultivamente, ahora se va a tipificar más duramente la resistencia de la autoridad, es decir, cuidado con este tipo de situaciones. Pues bien, decía, la inmigración se hace bailar, permítanme usted la expresión tópica, siempre la inmigración se hace bailar con la más fea, y se la hace bailar, o sea, con la... mostrando el aspecto de la inmigración, es que los extranjeros irregulares no tienen por qué tener la sede sanitaria, no, no, pero es que usted no está planteando el informe del Tribunal de Cuentas, es un informe demoledor de marzo del año, de este año, marzo del 2012, que es el que supuestamente justifica la reforma del sistema sanitario público, el informe del Tribunal de Cuentas lo que viene a decir es que el problema que tiene la sanidad pública española es que no está facturando debidamente las prestaciones, muy fundamentalmente, a extranjeros comunitarios, que la administración española no es capaz, no que no sea competente, que no es capaz de facturar y, por lo tanto, cobrar debidamente las facturas que deben girar a los extranjeros comunitarios, muy fundamentalmente. Si, habla de gastos sanitarios, extranjeros irregulares, pero si ustedes tienen la molestia de verse las conclusiones del informe del Tribunal de Cuentas español, dice que las asistencias sanitarias, extranjeros en extranjeros irregulares españoles son niñas, son el chico delante del loro. Tengan ustedes en cuenta que si hay uno de los datos que les daré, es que el modelo de inmigración española es un modelo consolidado y en el cual, a día de hoy, en este momento, estamos en los márgenes más pequeños de irregularidad de la historia del proceso migratorio español. Sin embargo, cuando se desahogí, como si nos sigues soltando el fantasma de la inmigración irregular, el fantasma de los clandestinos, o el fantasma de los ilegales, como les gusta decir a algunos, cuando todos sabemos, por lo menos los que llevamos trabajando cierto tiempo en esto, que el número de situaciones de personas en situaciones irregular en España es el menor de los últimos 30 años. Lo cual, no debe dar cierta satisfacción, porque el pur si mueve, ¿no? Sin embargo, se mueve nuestro sistema de inmigración pese a sus deficiencias y sus carencias. Sin embargo, ya digo, se va a volver a agitar el espantazo de la inmigración. Les voy a poner otro ejemplo bastante obvio. Hoy hay un periodo de publicidad nacional que, precisamente para hablar del tema de las estaciones de sanitario extranjeros, pone una fotografía de dos mujeres con fillam y pone dos inmigrantes en un centro de extensión público. ¿Por qué son dos inmigrantes? Digo esto por el famoso o falso debate del pañuelo, intentando transponer el debate del pañuelo como un debate de inmigración. O sea, es que las mujeres españolas también llevan pañuelos por motivos religiosos, sean o no sean musulmanas, porque hay otras mujeres españolas que también llevan pañuelos en la cabeza. Entonces, no hablas con un debate de inmigración. No vinculamos la inmigración siempre con debates identitarios, porque si al final imponemos la restricción, podemos entrar en términos políticos a discutir sobre el pañuelo, sobre cuestiones de género, sobre libertad de elección, sobre estimación, sobre capacidad de la mujer para decidir, muchos debates. Pero, de luego, no es un debate de inmigración, porque hay mujeres españolas musulmanas. Y, de hecho, me faltaban las ganas hoy de mandar una carta al director, en medio que no se lo tienen ustedes en ese país, posiblemente mandando una mañana la carta al país y diciendo, ¿cómo es posible que sepan ustedes que esas dos mujeres son inmigrantes? ¿Por el hecho que llevan pañuelos en la cabeza? Bueno, y las mujeres españolas que vienen en Medilla y en Ceuta son inmigrantes, no, son españolas, son llamas musulmanas. Por lo tanto, el debate del pañuelo, del hijiab, no es un debate de inmigración, sin embargo, no está vendiendo un debate de inmigración, porque sí se vende muy bien como factor identitario. Cuidado, estos que venden fuera son para nuestras cuestiones y su cultura afectada. Cuidado con los análisis de inmigración. Bien, pues un poco de luz voy a intentar meter durante la tarde de hoy, si ustedes me lo permiten. En primer lugar, tenemos que abordar el concepto de trabajo de inmigrante y les propongo cinco perspectivas. Una perspectiva internacional, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, fundamentalmente el convenio 97 de la Organización Internacional del Trabajo al año 49 y un convenio complementario al año 143. Fundamental manejar estos convenios porque ya les diré el por qué han sido importantes incluso para la historia reciente de España. Es decir, la perspectiva internacional de los convenios de la OIT establecen que es trabajador migrante, todo trabajador que presta su trabajo por cuenta ajena en un país que no es el de su origen y o procedencia. Punto. Trabajador migrante es aquel que presta sus servicios laborales por cuenta ajena en un país que no es el de su origen y o procedencia. ¿Por qué es importante este análisis? Pues porque, fíjense, una cosa tan sencilla como cuando en el año 2000 el gobierno del Partido Popular decide modificar o reformar la Ley Orgánica 4 barra 2000 la segunda ley de extranjería que tuvimos en este país y se produce una reforma unilateral incluso de la mayoría absoluta en el año 2000 y se produce la aprobación de la Ley Orgánica 8 barra 2000 una ley orgánica que distinguía ya no solo entre extranjeros y españoles sino entre extranjeros regulares extranjeros irregulares y españoles es decir, establece una triada de personas que me atrevo a llamarles ciudadanos obviamente una triada de personas con un bagaje de derechos fundamentales en disminución en función de su nivel jurídico documental en España españoles, autóctonos, ciudadanos extranjeros, comunitarios extranjeros, 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 regulares extranjeros, regulares pues bien en esa reforma en aquel momento el gobierno del Partido Popular establece que solamente las personas en situación administrativa legal de España tenían derechos fundamentales lo cual obviamente desde el punto de vista jurídico es una barbaridad una barbaridad que ya había manifestado en nuestro Tribunal Constitucional en la primera sentencia al respecto la sentencia 115 barra 87 en el año 87 y respecto a la primera ley de extranjería la ley económica 7 barra 1985 si nada va a dejar de ustedes que el hombre es el único animal que toquese la misma piedra dos veces y unos años después a otro gobierno vuelve a hacer un error de tamaño semejante o igual y plantea que no solamente los extranjeros en situación administrativa legal en España tienen acceso a derechos fundamentales esa ley fue recubrida en la Constitucionalidad por diversos parlamentos autónomos por diversos gobiernos autónomos y por un grupo de 50 diputados de partidos y finalmente en diciembre en el año 2007 el Tribunal Constitucional evidentemente tiene su agenda no serán ustedes ingenuos recuerden ustedes que por ejemplo el plan Ibarreche lo sentencia en escasamente 8 meses mientras que la ley económica de derechos de los extranjeros tardó 7 años en definitiva de que estamos hablando de derechos de los extranjeros bueno tampoco vamos a tener una prisa especial en ver que que derechos tienen estos señores el plan Ibarreche evidentemente nos interesaba o les interesaba mucho más pero al final el Tribunal Constitucional dio la razón a aquellos que pensábamos que era una moralidad desde el punto de vista jurídico y reconocido el Tribunal Constitucional que los extranjeros por ser personas si no es ustedes que tontería tienen la titularidad de determinados derechos fundamentales y entre ellos y esto es muy importante unos derechos que a mí como miembro de Comisiones Obreras y como trabajador me importan mucho que es el derecho de huelga y el derecho de sindicación y entonces nuestro Tribunal Constitucional dice oiga es que los trabajadores también los trabajadores irregulares tienen derecho de huelga y derecho de sindicación y que como articula nuestro Tribunal Constitucional y eso aparta que a mí me gusta mucho y dice no, no es que el concepto de trabajador no es un concepto de trabajador jurídico formal me explico yo no soy trabajador en España porque el Estado Español me haya dado una autorización para trabajar en España la concepción que maneja el Tribunal Constitucional amparándose en los convenios de la OIT es yo soy trabajador por el mero hecho de que trabajo independientemente de que lo haga por regular o irregular sea extranjero autóctono o comunitario esto es una concepción jurídico material es trabajador porque trabaja no porque tenga autorización para trabajar fíjense que la otra concepción nos llevaría al escravismo yo no reconozco con la condición de trabajador porque yo no le doy permiso para trabajar en España no se veía la aplicación de eliminar formativas cuidado fíjense que estamos jugando con cosas de comer bastante grandes y nuestro Tribunal Constitucional en la sentencia 236-2007 que es la sentencia del Tribunal Constitucional Tribunal Constitucional dicta 8 sentencias seguidas en el año 2007 porque responde a los 8 recursos de inconstitucionalidad contra la ley de banca 8-2000 la primera de ellas es la más amplia la sentencia del Tribunal Constitucional 236-2007 y otras 7 más y en estas sentencias se manifiesta esto lo estoy diciendo una concepción jurídico material y trabajador de acuerdo con la perspectiva internacional es trabajador extranjero es trabajador migrante todo aquel que presta su servicio por cuenta ajena en un país que no es el de su origen la perspectiva jurídica ya casi se la he planteado en la intervención anterior es decir el extranjero como menor social ¿por qué sostengo esta tesis? pues porque el extranjero en definitiva no puede hacer aquello que no se le autoriza a hacer es como un niño jurídico mientras que el estado correspondiente donde él ha llegado no le autorice a trabajar no le autorice a recibir no le autorice a estudiar no le autorice a traerse con él a su familia no le autorice no lo puede hacer tiene que recibir siempre una autorización por eso la situación jurídica del extranjero siempre es una situación de inferioridad o incluso como veremos más adelante la situación jurídica del extranjero siempre es una situación de vulnerabilidad jurídica ya les dejo una idea y esta vulnerabilidad jurídica le va a hacer mucho más indefenso en un contexto de crisis la perspectiva laboral enlaza con lo que les estaba comentando el extranjero como prototrabajador prototrabajador ¿por qué? porque mientras que el extranjero no tenga una autorización para trabajar mientras que el extranjero no tenga un permiso para trabajador el trabajador extranjero va a trabajar va a ser trabajador pero está en situación irregular no se le va a poder contratar legalmente no va a poder cotizar para la seguridad social y evidentemente nadie piense que se le van a proporcionar las mismas condiciones que los trabajadores regulares sean extranjeros o autóctonos para algo se le contrata ¿para qué? para beneficiar con empresa contratación irregular peor las condiciones laborales peor las salarios y desde luego ahorro de costes sociales ahorro de costes salariales e hiperflexibilidad en la plantilla si yo no te puedo contratar formalmente yo no tengo ninguna obligación de respetar tus derechos cuando decía prescindir de tu trabajo te despido de hoy para mañana sin indemnización y sin ningún tipo de tal por lo tanto desde el punto de vista laboral de extranjero es un prototrabajador no llega a ser trabajador formal hasta que no tiene esa autorización y esa autorización es el mecanismo para igualarle desde una perspectiva de clase desde una perspectiva de clase hay una tesis muy buena de Daniel Lacalle que es un sociólogo de la Fundación de Investigaciones Marxistas incluso habla del extranjero como nueva de la inmigración como nueva clase social y con esto se está trabajando mucho desde la perspectiva de la vulnerabilidad de un extranjero como trabajador o como prototrabajador de la perspectiva social esto lo estamos viendo lamentablemente todos los días el extranjero es el extraño la propia palabra lo dice es el extraneus que viene de fuera de nosotros a diferencia de los miembros de la comunidad de los autóctonos de los ciudadanos que somos intraneus somos entre nosotros nos desarrollamos entre nosotros el extranjero es extraneus viene de fuera de nosotros es extraña es diferente ¿por qué? porque no participan en nuestros roles sociales no participan en nuestras convenciones culturales en nuestras costumbres en nuestras prácticas y por lo tanto nos genera un problema inicial de desconocimiento y desconocimiento que ustedes saben genera sospecha o incluso miedo cuando no directamente hay una adversión por lo tanto el extranjero es un extraño y obviamente la perspectiva sindical que es la que me toca a mí defender el extranjero como trabajador con apellidos ¿por qué digo esto del extranjero? pues que frente a la configuración clásica de la clase trabajadora a través de ustedes el manifiesto comunista trabajador de todos los países unidos los trabajadores no tenemos ni Dios ni Patria ni fronteras ni banderas frente a esta configuración clásica los trabajadores sin apellidos recuerde usted la etimología la palabra proletario el proletario viene en latín de la prole los trabajadores somos prole no tenemos familia no tenemos estirpe no tenemos linaje no tenemos dinastías como las otras clases o estamentos sociales que se tienen linaje familias dinastías apellidos los trabajadores somos fuertes somos fuertes por la masa porque nos agrupamos porque nos defendemos y por lo tanto el trabajador extranjero plantea una dislocación en ese análisis clásico de clase y es que el trabajador extranjero si tiene apellidos y el apellido es el extranjero y ese apellido le hace más vulnerable sociolaboralmente que al trabajador autóctono ¿hay una diferencia entre trabajador extranjero y trabajador autóctono? sí la vulnerabilidad del trabajador extranjero ¿por qué? y lo van a entender ustedes enseguida por ejemplo el modelo español el modelo español solamente percibe al extranjero en tanto que trabajador hemos ido evolucionando nuestro modelo de migración entre el año 85 hasta el año 2012 pero si ustedes ven la evolución al principio fíjense ustedes un dato que hay muchas veces que se olvida la primera ley de extranjería española data del año 85 la figura de la reagrupación familiar esto es el derecho de la persona extranjera que vive legalmente en España que trabaja legalmente en España que dispone de medios de vida y que dispone de vivienda suficiente para garantizar la convivencia y la vida familiar eso se le llega la figura de la reagrupación familiar esa figura no aparece en España hasta el año 96 los extranjeros que vienen a vivir a España no podían traer con ellos a vivir a sus familias ¿para qué? si el extranjero es un trabajador y aquí lo que viene es a trabajar y a aportar y a hacer explotar con nuestras cosas no necesitamos que vienen a sus familias esa es la típica concepción suiza también hay una frase muy interesante de un canciller es una frase clásica que el mundo repite y yo voy a repetirles es un debate sobre inmigración en el parlamento cantonal de Berna en los años 63 donde un canciller suizo en el debate parlamentario dice fíjense ustedes pedíamos mano de obra y nos han venido hombres yo creo que es una frase que resume muy bien una de las fenomenologías de la inmigración el hombre es aquel como decía el hombre es aquel el hombre es aquel y su circunstancia y su circunstancia es su familia pero cuidado su familia la educación de sus hijos la asistencia sanitaria de su familia etc etc por lo tanto la inmigración no debe ser solo importación de mano de obra es mucho más es mucho más decía de la perspectiva sindical el extranjero es un trabajo con abril ¿por qué? porque es más vulnerable sociolaboralmente fíjense en el modelo español solamente interpretamos el extranjero en España porque trabaja y cuidado con los análisis sobre la inmigración ¿por qué? aquí el orden de los factores sí hace el apunto el extranjero reside en España o mejor debería decir el extranjero se le autoriza a residir en España porque trabaja no trabaja porque reside reside porque trabaja entendemos la presencia del extranjero en España en función de primero que tenemos un mecanismo de inmigración de carácter claramente laboral pero porque entendemos la utilidad del extranjero ¿cuál es? mano de obra por lo tanto no entendemos otra utilidad del extranjero de nuestro modelo que es el modelo de la Europa occidental definitiva que el modelo de inmigración laboral que solamente entiende la presencia del inmigrante en cuanto trabajador en cuanto que deja de trabajar no nos importa no nos interesa no nos vale problema con la crisis económica yo siempre digo el extranjero vive peligrosamente ¿por qué? porque el primero que tiene que obtener es un contrato para obtener un permiso de trabajo pero ese permiso de trabajo para mantenerlo vivo tiene que generar unas cotizaciones anuales mínimo de 6 meses al año por eso la crisis le está haciendo como veremos después más vulnerables en el momento que no cotiza esos 6 meses es decir en el momento que no trabaja el extranjero ya no puede renovar el permiso ¿y dónde va a ir? a la irregularidad el extranjero vive peligrosamente y laboralmente es muy vulnerable por esta inseguridad jurídica que le genera esta dependencia laboral por eso le decía es un trabajador con apellido porque frente al concepto de clase digamos monolítico la clase trabajadora autóctona que lo único que tiene que hacer esto con todas las unidades del mundo en un contexto como la actual es salir a la calle salir al mercado de trabajo y vender su fuerza de trabajo recuerde el cuadro de la salida de la fábrica este cuadro fantástico que está en milán de estos personajes con las manos absolutamente desproporcionadas porque la clase el cuarto estatus la clase trabajadora lo único que tiene que ofrecer es su fuerza de trabajo en fin si ustedes en las figuras de ese cuadro como todos tienen las manos muy grandes totalmente desproporcionadas e incluso las muestran lo único que tiene que ofrecer el trabajador es su fuerza de trabajo como sus manos bien el trabajador autóctono lo único con muchas comillas que tiene que hacer es salir al mercado de trabajo o sea ahí fuera y vender su fuerza de trabajo si lo consigue el trabajador extranjero no solo es el trabajador extranjero para poder vender su fuerza de trabajo tiene que haber obtenido previamente una autorización para trabajar y si la pierde deja de tener capacidad para trabajar está en la regularidad sometido a la exclusión social sometido a la sobrepuntación laboral etcétera etcétera por eso sindicalmente hablamos de un trabajador con apellidos ¿por qué? porque sindicalmente tiene que ser un trabajador de especial atención desde el punto de vista sindical precisamente por su vulnerabilidad precisamente por su vulnerabilidad cuidado porque con esto no quiero caer en un discurso falso digo porque hay otra vez que si yo no es que el trabajador extranjero tiene unos niveles de precariedad mayores que el español no, el español también no es que el trabajador extranjero tiene unos índices de siniestralidad muy altos y el español también no es que el trabajador extranjero tiene unos niveles de fraude de la contratación muy altos y el español también cuidado distingamos problemas en cuanto trabajadores y problemas en cuanto a otros sujetos el sujeto extranjero en cuanto a trabajador mirate tiene unos problemas específicos que el trabajador español no tiene afortunadamente pero luego problemas endógenos clásicos de nuestro mercado de trabajo precariedad preciosidad penosidad fraude de la computación temporalidad etcétera son exactamente los mismos para el trabajador extranjero que para el trabajador autóctono lo que pasa es que obviamente con esto que les acabo de decir para el trabajador extranjero estos problemas se exacerban se multiplican por 10 imagínense si un joven de 26 años se le explota una cadena de 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 supermercado que lo único que puedo aceptar son contrataciones fraudulentas porque no tiene capacidad para trabajar legalmente aquí voy a detener poco porque es un análisis que he hecho ya muchas veces y algunos de ustedes que están aquí que tienen esa peculiar costumbre de volverme a escuchar una vez tras otra esto ya me lo hablo he oído muchas veces en España en los antecedentes es que España no ha sido sido un país de migración por lo tanto para España como país la inmigración es nueva la inmigración es nueva es un proceso realmente nuevo los españoles hemos mirado al exterior exactamente por las mismas causas que mueven que los extranjeros de nuestro país a día de hoy los españoles hemos salido principalmente por causas económicas y muy fuertemente por causas políticas os voy a tratar de recordar la memoria como diría nuestro añorado Gabriel Zelaya con la poesía la memoria es un arma cargada de futuro aunque pueda parecer una contradicción el siglo XIX español empieza con una importante salida de refugios políticos los afrancesados españoles y los liberales y los ilustrados tienen que huir al sur de Francia perseguidos por el absolutismo español que los cuelga y los agarrota en las plazas de los pueblos y ciudades de España Francisco de Goya tiene que refugiar un burdeo subiendo del absolutismo español esa corriente de perseguir al disidente político que en España se toma su panoxismo con el final de la guerra española de la mal llamada guerra civil porque si fue algo fue la guerra internacional sin duda alguna en la cual el sanofrío franquista persigue a españoles republicanos defensores del régimen constitucional democrático no solo desde el 18 de julio del 36 sino hasta las posterioridades del franquismo con los últimos fusilados del propio 27 de septiembre de 1975 que se hace el aniversario precisamente hoy esta semana se ha hecho el aniversario el franquismo nace con sangre y muere con sangre y esta origina sería permanente de españoles hacia el exilio hacia el refugio en Europa en Centroamérica fundamentalmente en México y en Argentina también los españoles hemos salido por causas económicas y mucho me temo que empezamos a salir otra vez aunque permítanme ustedes que yo tenga mis dudas con esto de la migración actual española porque igual que en algunos momentos determinados grupo político se articuló el famoso mito del efecto llamada que los extranjeros venían aquí por el hecho de que aquí se les daba esa asistencia sanitaria y se podía solarizar a sus hijos es decir que yo estoy en una aldea de Senegal y yo decido iniciar mi proyecto migratorio por la peregrina ventaja de que a mis hijos le van a dar educación en Móstoles provincia de Madrid pretender hacer creer la sociedad española que aquí la gente venía porque tenía derecho a la tarjeta sanitaria de los sistemas nacionales de salud era tomar el pelo a la opinión pública española y la gente venía porque venía a trabajar regularmente pero venía a trabajar ya lo veremos después se veis un poco más sosegado pues ahora parece que se está produciendo un delicado efecto salida y se nos dice que los españoles están saliendo que los españoles están saliendo y los españoles están saliendo realmente las cifras a día de hoy no son tales pero parece que se quiere incentivar que los españoles salgan me da la sensación no es una percepción personal no tengo ningún dato los datos que tengo son el Instituto el Observatorio de la Violación y los datos del Instituto Nacional de Estadística que no nos dicen que estén saliendo tantos españoles sin embargo parece que están saliendo todos y que se van y que está la alta bonificación y tal igual igual se quiere que salga porque esa historia es que los migrantes siempre son fuentes de ventaja remesas económicas salida de válvula de escape de tensión social efectivamente los periodos de migrantes ya nos va a saltar migraciones los españoles hemos migrado interiormente incluso exteriormente es decir hemos salido hacia el exterior pero también hemos complementado procesos migratorios internos españoles de Extremadura de Andalucía Castilla-La Mancha han emigrado hacia Madrid Cataluña y País Vasco en momentos críticos por lo tanto el modelo español carece de una experiencia migratoria previa y lo que es más novedoso nosotros careciamos de un marco jurídico regulador de lo que se entiende por inmigración para nosotros es nuevo la inmigración hay un cambio de circunstancias en primer lugar la configuración de un sistema democrático España se consolida un estado democrático de derecho plasmado en la Constitución Española del 78 España entra en la Unión Europea si la Constitución Española nos da un marco de estabilidad política la entrada de la Unión Europea nos va a proporcionar un marco de estabilidad económica en aquel momento era así ahora ya no va a ser así pero en aquel momento sí era así se produce un proceso de modificación de estructuras económicas y productivas sobre todo en los finales de los 80 principios de los 90 cuidado porque este proceso de movilización de estructuras económicas y productivas lleva a un comienzo de un desarrollo económico y un crecimiento del Producto Interior Bruto sí lleva a un crecimiento económico sí pero lleva aparejado unos tremendos costes sociales y es la aparición de una tasa de desempleo exageradísima una tasa de desempleo fíjense ustedes que en los últimos 30 años la cifra más baja fue en octubre de 2007 donde la cifra de desempleo se sitúa en el 8% si nunca hemos bajado el 8% en los últimos 30 años que es la tasa de desempleo más alta de toda la CD y ahora mismo ustedes también estamos en el casi 25% de desempleo que la tenemos absolutamente disparada pero bueno España se acostumbra a que el crecimiento económico o la reestructuración de tejidos productivos recuerden ustedes la reconoción industrial el desmantelamiento de sectores productivos completos navales astilleros siderúrgica metalurgia incluso la minería pues se desmantelan y se asume que es un proceso indigitable tal como estábamos comentando antes anteriormente en la intervención anterior esto llega a lo que se termina la paradoja del desempleo que es el cuarto punto que les pongo ahí que lleva a la coexistencia de sectores demandantes de empleo con altas tasas de desempleo en España conviven sectores que demandan empleo al mismo tiempo que hay importantes números de trabajadores españoles en situación de desempleo trabajadores autónomos esto se debe en parte no voy a parar mucho en este análisis porque sería de otra ponencia a los problemas estructurales de nuestros mercados de trabajo para que se hagan ustedes una idea muy globalmente el trabajador español llega a generación de trabajadores españoles un mayor nivel de formación y por lo tanto su nivel de exigencia es mayor y por lo tanto el trabajador español se encuentra en condiciones y es su derecho a desdeñar determinados sectores productivos que no le satisfacen en la balanza de inversión inversión realizada resultado obtenido esfuerzo invertido resultado obtenido una balanza que estamos obligando a nosotros todos humanos de manera cotidiana y eso se produce también por los problemas estructurales de nuestro sistema de trabajo de nuestro mercado de trabajo las famosas 5 P's de los sectores penosos sectores precarios sectores peligrosos sectores peor pagados o sectores poco considerados socialmente clásico construcción la construcción era un sector fíjense no mal pagado pero de luego poco considerado socialmente evidentemente peligroso y bastante precario la agricultura casi casi podríamos decir que la agricultura recogería las 5 P's el servicio doméstico el servicio doméstico en cuanto a la mujer española esto nos llevaría a autosanálisis pero en cuanto a la mujer española tiene una posibilidad de huir de ese nicho laboral se les denomina sindicalmente los nichos laborales con esta figura de un buen negro porque nadie quiere entrar al nicho claro evidentemente el nicho laboral realmente la construcción por ejemplo ahora se ha avanzado bastante pero cuando yo empecé en esto la construcción en España moriana prácticamente tres trabajadores al día durante algunos años simplemente por hecho está trabajando lo cual es una barbaridad estamos hablando de casi mil más de mil en algunos años habíamos vivido 1200 muertos en la construcción imagínense ustedes es lo mismo la misma paradoja que podríamos establecer con el tema de la violencia machista es decir nosotros toleraríamos que muriesen 52 víctimas al año de otro tipo de terrorismo pues igual no podríamos ser en el cielo se pondrían medidas reales para acabar violencia pero bueno nos hemos acostumbrado y aquí se acostumbra que España que los trabajadores por el hecho de poder buscarse la vida podían morir en su trabajo ha habido otro tipo de violencia de carácter político que ha sido mucho más sensible de la sociedad se lo ha hecho mucho más sensible con todo el derecho del mundo evidentemente de manera obvia pero claro quizás se podía haber hecho eso cuando aquí estaban muriendo tres trabajadores solo en el sector de la construcción no solo en el transporte etcétera etcétera vamos a los crudos datos estos datos son datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística con esto no quiero decir que me lo estoy inventando los datos que hay disponibles esto es un si tienen ustedes interés el Instituto Nacional de Estadística publica los datos la estimación en base al padrón son datos globales y son publicados el 19 de abril del 2012 son los más recientes que hay se meten ustedes en la página de link.es sacan estos datos y los datos con los que voy a trabajar pero luego trabajaré otros sobre la importancia de colaboración activa del Ministerio de Educación en España tenemos 5.700.000 extranjeros distinguen ustedes inmigrantes y comunitarios porque el lenguaje sí que lo hace y jurídicamente son distintos digo porque tengan ustedes cuidado al escuchar determinados discursos porque determinados actores políticos distinguen muy bien y nos dan un gato por liebre en muchos análisis 5.700.000 extranjeros son todos los que no son españoles todos los que no son españoles así de sencillo mientras que luego tenemos que distinguir inmigrante del comunitario el comunitario es aquel que viene de alguno de los 27 países miembros de la Unión Europea el comunitario es lo que denominaremos el régimen comunitario que también ha sido trastocado bastante con la reforma del Real Decreto Ley 16-2012 porque ahora también el comunitario se le va a condicionar su libertad de residencia en España a disponer de medios de vida una cosa que hasta ahora en España nuestro don no había planteado pero bueno el comunitario tiene libertad de acceso al territorio español libertad de residencia libertad de movimiento e incluso libertad de trabajo va a poder trabajar en todo aquello que quiera sin necesidad de obtener una autorización basta con el mero pasaporte de uno de los países miembros 27 países miembros pero no lo olviden que además de los 27 países miembros se va a asimilar el régimen a los ciudadanos suizos y los ciudadanos de Islandia y a los ciudadanos de Liechtenstein que son miembros del espacio económico europeo son 27 comunitarios para los tres que quedan el entonces llamado espacio económico europeo mejor dicho Suiza no Suiza va a pagar por libre pero firmó un convenio con la Unión Europea por lo tanto el régimen comunitario se le aplica a los suizos y viceversa nosotros podríamos ir a Suiza a trabajar no estoy dando ideas estoy explicando simplemente un elemento no somos un país de asilo España las cifras de asilo son ridículas es vergonzoso y vergonzante imagino que se habrá mencionado en algún momento en estas sesiones las cifras españolas de asilo somos un país liliputiense en materia de asilo y es infame infame un país que ha sufrido tantísima persecución política que hemos tenido que salir corriendo tantas veces y que hemos recibido el apoyo de tantísimos países con mayor o menor cariño Francia los campos de Angélis Cetmer y los campos de concentración de la asonía del Mediterráneo no fueron especialmente cariñosos pero por ejemplo México Chile o Argentina que nos recibieron con los brazos abiertos a todos los españoles que vivíamos de la moral franquista porque en España no es un país de asilo pese a que la situación geostratégica de España debería indicar que por ejemplo para regímenes que no respetan los derechos humanos sobre todo en Latinoamérica deberíamos ser un país de refugio lo peor no es la praxis de las administraciones españolas en materia de asilo que hay una presunción de no veracidad yo soy miembro del turno de oficio del Colegio Abogado de Madrid y estoy una vez al mes de guardia en el aeroporto Barajas y conozco bastante bien los procesos de asilo aunque no sea mi especialidad mi especialidad en la inmigración ya son ustedes digo para que ustedes hagan una composición del lugar digo porque igual estoy hablando con su metedera muchas cosas que la extranjería es esta mesa la extranjería es esta mesa la extranjería es todo lo que afecta a personas que no son españolas en territorio español ¿vale? pero esta mesa tendría tres patas digo para que no confundan ustedes que es una una confusión conceptual habitual confundir extranjero con inmigrante inmigrante con refugiado inmigrante con comunitario intenten evitar esas confusiones que creo que es importante para analizar objetivamente las cuestiones esta mesa que es la extranjería tiene tres patas la inmigración personas que vienen a España por motivos fundamentalmente socioeconómicos el asido personas que vienen a España por motivos de orientación sexual persecución religiosa política de género de conciencia de etnia de raza etc. etc. y finalmente los comunitarios que serían lo que se dice habitualmente en derecho un tercio y un género es una tercera categoría que no tienen nada que ver con los datos y que el único que tiene es un pasaporte que les autoriza tiene un estatus privilegiado precisamente porque un pasaporte de uno de esos treinta países que se he hecho en España el asilo es el inputiense tenemos una ley nueva del año 2009 que ni siquiera se ha desarrollado los reglamentos porque prácticamente el asilo no importa a nadie que decía que el problema y esto es una reflexión el problema no es que la administración española no entienda el asilo el problema es que los juzgados españoles tampoco lo entienden es muy difícil que un tribunal la jurisdicción contencioso administrativa la que tiene que discutir sobre si una generación de una misión a trámite de una solicitud de asilo o si una concesión definitiva de un asilo eso no ajustado a derecho y la verdad es que hay un 90% de ratificaciones de las decisiones administrativas mediante las empresas de los tribunales de la audiencia nacional jugado de lo contencioso de la audiencia nacional jugado central de lo contencioso que es donde se discuten las cuestiones de asilo en la jurisdicción nacional por lo tanto más preocupante que la práctica de la jurisdicción es que cada gobierno pueda aplicar su rasero como les podría contar múltiples anécdotas en un momento Cuba sí Cuba no en otro momento Colombia sí Colombia no en un momento Chechenia sí Chechenia no en un momento determinado Kosovare o cuando Kosovare se les trae como refugiado cuando resulta que vienen haciendo otro tipo de cosas a España en fin les podría contar muchísimo la verdad pero lo preocupante es que los tribunales españoles tengan esa visión del asilo y tengan esa visión de los solitarios del asilo pícaros que vienen a engañarnos y que realmente no aducen persecuciones la conclusión en España el 12,2% de la población que vive en España ya es de origen de la población aquí estamos hablando ya de una cantidad importante somos el segundo país de la Unión Europea en términos relativos y el segundo país de la Unión Europea en términos absolutos en términos relativos solamente tiene más población extranjera que nosotros Alemania que tiene 8 millones de personas extranjeras pero fíjense la biografía histórica de Alemania en cuanto país receptor de inmigración que empieza a recibir inmigrantes prácticamente al finalizar la Segunda Guerra Mundial por la catástrofe demográfica que nos impone la Segunda Guerra Mundial en términos absolutos España es el segundo país de la Unión Europea después de Luxemburgo que el 35% de la población de Luxemburgo es de origen extranjero no se asusten con lo de Luxemburgo porque la gran parte de ese 35% son comunitarios y sobre todo trabajadores en sucursales bancarias de la Secretaría de Crédito también ustedes que usen un grupo de esos paraisos fiscales insolidarios y no voy a calificarles en más términos y por lo tanto no es que se crea que hay un 35% de lo que nosotros habitualmente el ciudadano normal entiende por extranjero es decir negros moros asiáticos latinos que es lo que habitualmente entendemos no no ahí no estamos hablando de esas categorías extranjeros estamos hablando de comunitarios otro dato muy importante aproximadamente incluso a día de hoy en contexto de crisis aproximadamente el 10,5% de los cotizantes a la seguridad social española en cualquiera de esos regímenes son extranjeros esto es muy importante y a día de hoy estas son cifras de la EPA del mes de agosto que es la última disponible 1.748.415 trabajadores activos en el mercado de trabajo español más datos porque creo que alarman bastante los parados en el mercado de trabajo español son 5 millones casi 700.000 pero los parados extranjeros vamos a ir a cerrar un poco de análisis los parados extranjeros son 1.230.000 la tasa global de desempleo se lo decía son datos actualizados esta semana se sitúa en un 25% prácticamente mientras que la tasa de desempleo de los españoles está en un 22,68 un 22,7 la tasa de desempleo de los extranjeros se nos sitúa en un 36% de desempleo y un dato dos datos más optimistas en primer lugar más del 65% de esos 5.700.000 extranjeros que viven en España lleva más de 5 años viviendo en España esto significa que el modelo español ya es un modelo estable es un modelo consolidado en definitiva que no se van a ir y que en cualquier sociología de las migraciones los procesos migratorios viven en tres estadios el primero llega a individuos estos individuos o bien conforman familias o bien reagrupan a sus familias y finalmente estas familias configuran comunidades sean comunidades nacionales sean comunidades culturales sean comunidades étnicas crean comunidades pues bien en España estaríamos en el segundo estadio a nivel general ¿qué quiero decir con esto? por ejemplo Madrid Barcelona estamos ya en la tercera fase en Madrid hay una comunidad ecuatoriana en Barcelona hay una comunidad pakistaní en Valencia o Murcia hay una comunidad ecuatoriana bastante desarrollada pero sin embargo en el resto de España ya veremos después por qué estaría todavía en una fase en algunas zonas incluso de llegada de individuos en este momento hablando de algunas ciudades de Castilla y León por ejemplo en Cantabria mientras que en otras ya estamos en el proceso de recuperación familiar de configuración de familias por lo tanto en la regla general ahora mismo pese a que algunas ciudades van más avanzadas sería que nuestro modelo se consolida ya en la vida familiar las características del modelo español no voy a parar mucho porque algunas de ellas ya las hemos intuido somos un modelo nuevo de inmigración un modelo nuevo porque nunca habíamos sido un país de inmigración nunca habíamos sido un país de emigración y por lo tanto para nosotros es todo nuevo la inmigración es nueva laboralmente la inmigración es nueva jurídicamente los mecanismos de gestión de la inmigración son nuevos la inmigración es nueva socialmente el español nunca había convivido con otros colectivos étnica o culturalmente diferenciados con la excepción del colectivo romaní del colectivo gitano y mala experiencia mala experiencia en la articulación de marcos de convivencia con colectivos étnica o culturalmente diferenciados la inmigración es nueva sindicalmente la inmigración es nueva sindicalmente segunda característica es un modelo muy rápido fíjese si entre que es nuevo y rápido se junta como diría mi abuela el hambre con la gana de comer claro si encima que no tenemos experiencia la gente que viene viene muy deprisa cuidado porque este es uno de los análisis más absurdos o más falsos que pueden ustedes oír en inmigración es como la tierra media de los hobbits del señor de los anillos donde los mitos nacen viven y nunca mueren siguen ahí y la gente se lo cree aquí hay muchos inmigrantes no mire usted aquí no hay muchos inmigrantes aquí hay medio de los inmigrantes que nuestro modelo económico y cultivo necesitaba ni más ni menos no hay más ni menos que lo que se necesitaba no es que los inmigrantes colapsan nuestro sistema sanitario esos mitos el efecto llamada esos son los mitos que se producen de manera habitual con el tema de la inmigración al cual algunos ya estamos acostumbrados a ferear en todos los terrenos uno de los mitos es que la complejidad del modelo español de inmigración no deriva de la cantidad de personas que han venido sino de la intensidad con que se han producido se ha llegado en fin procesos históricos de inmigración que les acabo de poner el ejemplo alemán el ejemplo suizo el ejemplo belga que produce procesos de decantación durante décadas años 40 años 50 años 60 para consolidar modelos migratorios España nos lo ha liquidado prácticamente desde el año 2000 desde el año 2000 en España se puede perfectamente casi casi poner fecha a cuando España deja de ser un país de inmigración para ser un país de inmigración y es con lo que yo denomino el milagro ecuatoriano el milagro ecuatoriano que en España se produce entre los años 2000 y 2002 donde a España llegan medio millón de ciudadanos ecuatorianos cuidado digo nota a pie de página recuerde el alma dormida a vivo el sexo y despierte quien estaba en el gobierno cuando llegan los 500.000 ecuatorianos que llegan generalmente de manera irregular aún entrando legalmente por aeropuertos españoles y que no vienen en el pantera del cayuto que es lo que se nos vendían los telediarios por cierto por cierto porque aquí parecía que en el mundo todos los tránsulos regulares han venido en pantera del cayuto con lo cual es una de las imágenes clásicas del modelo migratorio español que es total y absolutamente falso el modelo español una de las características de la regularidad por el mejor continuación pero no era precisamente por las panteras y los cayucos era por los ingres por lo tanto el modelo prácticamente España empieza a ser un país de inmigración a partir del año 2002 cuando llegan a España 500.4 euros que ya hacen que la balanza migratoria se inclina hacia el lado de la inmigración fíjense España ha multiplicado por 10 su población de extranjera en los últimos años es que es muy importante la intensidad la rapidez del modelo español lo cual complejiza si este verbo si este verbo se puede utilizar el análisis del fenómeno no es una cuestión de cantidad de personas es una cuestión de velocidad llegada de adaptación de estructuras de mecanismos de gestión de impacto social sobre la población autóctona que no está acostumbrada que nadie le ha explicado que es la inmigración por qué vienen por qué vienen por qué vienen a España quiénes son qué costumbres tienen tercer elemento el modelo laboral ya se lo da por hecho si fijáis ustedes la 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 filmina anterior si son el 12,2% de población en este país y suponen el 10% de los trabajadores esa desproporción de que el 12% de la población se ponga el 10% de los trabajadores nos dice claramente que el modelo español es un modelo laboral aquí los extranjeros han venido vienen y no les quepa duda de que seguirán viniendo a trabajar es el trabajo es el factor trabajo es el mercado de trabajo español el verdadero efecto llamada el que ha atraído a estas personas a venir no es otra cosa sino la capacidad repito de trabajar regular y regularmente modelo regular y aquí tenemos que hacer un análisis de la economía sumergida y yo llevo personalmente me va a permitir con una cruzada intelectual desde hace muchos años porque yo me niego a vincular la irregularidad de los extranjeros la irregularidad con la inmigración porque mi tesis es vincular la irregularidad con la economía sumergida que es la mano de la inmigración señoras y señores en este contexto de crisis hay cientos incluso miles de trabajadores irregulares españoles por ejemplo que están percibiendo una prestación por desempleo y que están trabajando y que están trabajando con el extranjero hay trabajadores españoles irregulares con un contacto a tiempo parcial que están trabajando a tiempo completo hay trabajadores españoles irregulares que no se les explica las condiciones del convenio colectivo o que se les paga en metálico y no se les pone nominada el contenido total de su horario y la irregularidad no está vinculada a la inmigración la irregularidad está vinculada clarísimamente a la economía sumergida señoras y señores que el 22% del producto interés de un país como España datos de la OCDE datos mal que le pese al Ministerio de Economía proporcionado por el propio Banco de España es decir casi la cuarta parte del total de la riqueza de un país como es España se produce de manera clandestina y la economía sumergida es las actividades ilícitas es el empleo no declarado es el fraude fiscal bueno pues todo eso origina el efecto llamada de que aquí la gente puede venir aún sin necesidad de autorización para trabajar porque sabe que es el mentor de empleo en las cuales no se les va a pedir autorización para trabajar la economía sumergida es realmente la madre del cordero de la irregularidad la economía sumergida es la que mueve determinados hilos de atracción fatal podemos decir para trabajadores que decidan emprender proyectos milagros clandestinos porque saben que en España van a encontrar un hueco donde trabajar sin que se les exija nada asumiendo las consecuencias de esa precariedad peligrosidad penosidad etcétera etcétera que veamos a continuación quinto elemento la irregularidad podemos hacer más análisis la irregularidad es como el éxito que tiene muchas madres hay muchas fuentes de irregularidad luego si quieren pararnos un poco más el quinto dato es el modelo asimétrico del Estado español en lo que respecta a inmigración y aquí no me puedo privar de darles los datos del padrón porque son realmente espectaculares el modelo asimétrico ¿por qué digo que hay un modelo asimétrico? porque el modelo español de inmigración se caracteriza por el alto mediterráneo alto mediterráneo los dos archipiélagos y Madrid Madrid como gran oasis o gran referente migratorio a nivel peninsular si nos salimos de ese alto mediterráneo desde Capcredos hasta el Cabo de Pagos de los dos archipiélagos y de Madrid prácticamente la inmigración existe ¿a quién creer? le voy a dar las cifras por ejemplo medalla de oro decía que el 12,1% de la población que viene a España es extranjera por ejemplo Islas Baleares 22% de la población que viene a Islas Baleares es extranjera extranjera recuerden ahí van a hacer un peso muy grande ¿quién es? los comunitarios alemanes muy fundamentalmente segunda comunidad valenciana la comunidad valenciana un 17,2% de la población que vive la comunidad valenciana es extranjera medalla de bronce Murcia el pequeño gigante como le llamo yo Murcia el 16% de su población es extranjera Cataluña el 15,6% y después Madrid el 15,6% aquí estaríamos hablando de los ejemplos de las top 5 las 5 grandes que aglutinan niveles en términos absolutos luego en términos relativos habría variedades en el sexto lugar tenemos en Canarias 14,6% La Rioja 14,3% en Canarias hay que hacer una postilla La Rioja presenta lo que se llama en sociología un efecto específico y es que al tener muy poca población en el momento que llega poca población extranjera se disparan los porcentajes por lo tanto la Rioja la tendríamos que poner un asterisco una nota pie de página Melilla el 13,9% no les he hecho la pregunta carciosa que suelo hacer en algunos cursos que doy en la universidad cuando le pregunto a la gente que parte que es una forma muy buena de ver el estereotipo que generalmente empiezo las clases diciendo ¿cuánta parte de población extranjera quieren ustedes que vive en Ceuta ahí en Belilla y obviamente y esto mal la percepción el maestro José de Lucas tiene una tesis muy bonita y que lo comparto con mi maestro con mi maestro entre la inmigración en España realidad y percepción hay una realidad la inmigración es claramente positiva la inmigración ha sido una inmigración un elemento de desarrollo de la sociedad española sin embargo la percepción que tiene la población española de la inmigración es totalmente no la inmigración juega en estereotipos y percepciones entonces la percepción que tiene todo el mundo cuando dices ¿cuánta población extranjera vive en Ceuta? ¿qué porcentaje creen ustedes de la población que vive en Ceuta en extranjera? el 50% el 60% y en Melilla pues igual el 40% el 30% pues no ¿por qué? esa percepción porque no entendemos la diferencia no aceptamos la diferencia étnica religiosa o cultural y vemos una imagen de Melilla y vemos determinadas mujeres con gillab y determinados varones con la con la lo diré con la chidaba dices automáticamente extranjeros pues no son españoles pero de otra religión es que afortunadamente los españoles dejamos de ser blancos y católicos hace bastantes años y bastantes de nosotros por lo tanto ya no es la imagen homogénea es que ya hay musulmanos viviendo en España que son españoles vayan ustedes a una zona de España es que hay comunidades musulmanas en todos lados y de hecho de ser musulmano significa ser extranjero pero la percepción nos lleva en el momento que vemos esos factores rasgos identitarios se identifican automáticamente en los franceses miren ustedes Melilla el 13,9% de la población que viene en Melilla es extranjero es decir proporcionalmente muchos más casi el doble de extranjeros en Baleares que en Melilla y en Madrid por ejemplo que estábamos en un 16 16 pues 3 2,3 puntos más en Madrid Aragón un 13,7 Castilla-La Mancha y aquí estamos ya bajando de la media Castilla-La Mancha un 11 Navarra un 10 Andalucía un 8,8% fíjense mucha gente por venirse en Andalucía están en los extranjeros ni implicantes elegido la compañera de la César en Cuba pues bueno estamos 4 puntos por debajo de la media en población extranjera con respecto a lo que es la media nacional y luego ya bajaríamos fíjense si ustedes País Vasco un 6,8% de la población perdón País Vasco 6,9% ahí les podría hacer otra pregunta graciosa que luego podemos recoger en el debate ¿por qué el País Vasco no tiene migración? ¿por qué? no tiene el País Vasco que migración País Vasco 6,9% Castilla y León 6,8% Ceuta 6,7% fíjense la mitad de la media nacional de la población extranjera en Ceuta pese a la percepción que todos podemos tener Cantabria 6,6% Asturias 4,7% estamos hablando ya de un tercio de la media y finalmente Galicia un 4% y Extremadura 3,8% de la población que vive en Extremadura es de origen extranjero ese es el mapa de la emigración en España ¿por qué se produce ese mapa? pues muy sencillo porque la población extranjera ha ido allá donde se han producido los sectores laborales donde ha sido ocupada sectores laborales que como les he dicho yo se han caracterizado por las 5 P's la de IAZO agricultura sector servicios sector servicios muy especialmente servicios domésticos tenemos la comunidad valenciana con los tres Murcia que es un sector de construcción con algo menor turismo autóctono y muchísima agricultura Cataluña los tres Comunidad de Madrid fundamentalmente sector servicios y de construcción pero luego fíjense que incluso este dato de modelo asimétrico se puede producir incluso a nivel intracomunitario y es muy abatido por eso a mí me gusta mucho analizar el modelo español ¿por qué? porque incluso comunidades el desarrollo de las comunidades dentro de las comunidades autónomas es asimétrico no es lo mismo la inmigración en Barcelona que en Tarragona no es lo mismo la inmigración en Almería que en Córdoba la comunidad autónoma de Andaluz está partida desde el punto de vista migratorio hay comunidades provincias que tiene una fuerte presencia migratoria Málaga sector servicios turismo hostelería agricultura Almería evidentemente agricultura Sevilla sector servicios agricultura pero por ejemplo Cádiz no hay Cádiz porque la provincia española compañía un índice de par también es que tiene una cosa o la otra pero dentro del propio Huelva Huelva tiene campañas agrícolas de temporada fundamentalmente la fresa pero no tiene población residente extranjera Jaén tiene campañas agricultoras agrícolas bolivareras pero no tiene población extranjera residente es población que va a campaña de temporada es decir luego hay una dicotomía sexto dato el modelo es un modelo exitoso esto es un dato que se dice muy poco el modelo de migración España ha triunfado ha salido un modelo muy bueno no ha habido fractura social no ha habido crisis ha habido incidentes lamentables sí elegido la pedroñera la raza pero los españoles la sociedad española y fíjense los mismos que voy a utilizar ha encajado muy bien el impacto de la llegada de 5 millones de 70 mil personas que no sabemos quiénes son y además nadie nos ha explicado quiénes son porque los poderes públicos no han dicho nada de quiénes eran estas personas por qué venían entonces el español de repente se ha visto conviviendo en los centros de servicios públicos sanitarios en los colegios y en los centros de trabajo con personas de diferente origen nacional incluso de diferente origen étnico y oye aquí la cosa ha funcionado muy bien la sociedad española ha relacionado con un espectacular sentido común y eso nadie lo dice y eso incluso la sociedad española no visibiliza bien que hemos triunfado en el modelo de inmigración porque hemos encajado ese impacto tan súbito sin tierras sin fracturas hemos encontrado el bagaje de la convivencia de la extranjería evidentemente hay rabalazo de racismo sí hay episodio de racismo sí hay discursos ráfobos sí pero no me compare no me compare incluso con la población parlamentaria de discursos racistas en otros países de la Unión Europea lo cual ya no les podría decir si políticamente es bueno os va y dejo ahí la pregunta en el aire pero la realidad es que la sociedad española ha tenido una respuesta muy sensata a la admiración la estrategia de comisión sobre la tarde el tiempo me la voy a pasar luego siquiera comento y aquí sí que llego a lo que me interesaba al final es la tesis final de esta charla unas ideas de perspectiva sobre el mercado de trabajo la crisis y la eliminación algunas ya están desbozadas por lo que les he hecho la primera el mercado de trabajo ha sido la base y el motor de lo que podemos llamar la España inmigrante y la España inmigrante ha vivido precisamente por los desajustos de nuestro mercado que ya también en parte se lo he explicado la precariedad la extranjidad todo eso que les he dicho segundo el mercado de trabajo orientó el mejor diseño de las políticas de inmigración y ahora en el año 2012 yo como agente social que he participado en procesos de gestión de procesos migratorios yo ya personalmente me planteo mis dudas sobre ese último tiempo yo me planteo mis dudas no les voy a decir hasta que punto pero si que me planteo mis dudas sobre por qué porque el mercado de trabajo decidimos tener una inmigración laboral sí pero quizá una inmigración laboralizada también y en algunos aspectos quizá el mercado de trabajo nos ha empujado demasiado a afilar determinadas armas del diseño de nuestras políticas de inmigración luego podemos incidir un poco más lo que está claro es que el mercado de trabajo nos ha orientado en la gestión de esos flujos lo que pongo ahí entre comillas el mejor diseño importante el punto número 3 durante la fase de expansión económica los inmigrantes sirvieron por entre comillas económicamente condición de seguridad social impuestos directos e indirectos consumos crecimiento poblacional rejuvenecimiento social hay un informe que sigue estando vigente que también lo pueden ustedes sacar de las páginas el informe de la obra social de la Caixa se publicó el año pasado los inmigrantes asesantados en España aportan más al estado de bienestar de lo que reciben esto es obvio pero hay que decirlo es obvio para los que sabemos de inmigración para los que vamos trabajando en inmigración pero la población española se cree que el inmigrante es un chupón incluso un acaparador o un pícaro como que la imagen del inmigrante como acaparador de servicios públicos sea sanidad sea educación que los inmigrantes no quitan la beca de comedor que es un análisis contra la clase no es cierto eso va a ser la conclusión final de esta perspectiva los inmigrantes no se han servido digo económicamente hablando desde el punto de vista de la sociedad capitalista de mercado de consumo incluso los irregulares que es una cosa que me gusta resaltar porque si efectivamente el trabajo de un regular no ha contestado la seguridad social el trabajador regular no ha pagado el RPF claro pero el trabajador regular ha bebido ha comido ha fumado se ha vestido se ha transportado ha consumido y además ha generado riqueza directa mediante su trabajo mediante una fuerza de trabajo clandestina ha generado impulsos económicos por lo tanto incluso el trabajador extranjero regular es un factor de crecimiento económico esto es obvio durante la fase de expansión económica los inmigrantes fueron discriminados laboralmente es decir aquí los inmigrantes pueden siguen podiendo venir a trabajar solo en aquellos sectores laborales que en español hemos desechado y por lo tanto entendemos como que son ocupables con trabajadores extranjeros la famosa figura del catálogo de ocupación y el físico de México ahora claro nos encontramos con una fase de crisis quinta reflexión en fase de crisis el mercado de trabajo refleja un fuerte paro de inmigrantes cuidado con la adecuación del análisis cuidado con la adecuación del análisis digo porque algunos compañeros las las sociales de inmigrantes o ONG dicen claro por decirlo los extranjeros tienen más problemas de desempleo en una fase de crisis por el hecho de ser extranjeros no laboralmente no no caigamos en una visión paternalista de la inmigración que pueda aumentar percepciones xenófobas por parte del trabajador español que también está fastidiado como que el extranjero tiene más dificultades de desempleo por ser extranjero no el trabajador extranjero tiene más dificultades en un momento de crisis precisamente por su pertenencia a sectores laborales críticos en el marco de la crisis precisamente los sectores laborales que han utilizado masivamente fuerza de trabajo extranjero precisamente los sectores laborales que han utilizado masivamente trabajadores inmigrantes son los que se derrumban y se llevan con ellos la mano de los extranjeros pero el trabajador extranjero en cuanto extranjero no ha tenido una especial incidencia desde el punto de vista del desempleo va a tener una especial incidencia desde el punto de vista jurídico documental pero no desde el punto de vista laboral somos las demás trabajadoras no me atarei de repetir eso y por lo tanto cuidado con los amaresis fíjense de cada 100 parados 23 son extranjeros en España a día de hoy tienen una especial incidencia del desempleo por la especie de incidencia que tienen los sectores laborales donde han venido trabajando ellos no por el hecho de tener un pasaporte diferente es este elemento que es lo que les quería comentar las diferentes consecuencias claro que sí claro que va a tener diferentes consecuencias la crisis para el trabajador ¿tiene diferentes consecuencias el parado español que el parado extranjero? claro que sí claro que sí para el parado español va a tener dificultades socioeconómicas es una tragedia sociolaboral que puede desencadenar procesos de tragedia familiar social, etc. pero además al trabajador extranjero la pérdida de su trabajo le va a generar la pérdida de su saludo jurídico cuidado esto es lo que sindicalmente llamamos la irregularidad sobrevenida tenemos episodios reales cotidianos de trabajadores que llevaban en España 3, 4, 5 años trabajando legalmente trabajando, cotizando fiscalizando que han reagrupado a su familia y que de repente el sector laboral donde trabajan queda en ese empleo ese trabajador no cumple los criterios de cotización mínimos para renovar y de la noche a la mañana queda irregular queda irregular el tratabeja de familia trabajador y queda irregular la unidad familiar de la que defendía ese trabajador queda irregular la unidad familiar que dependía jurídicamente de ese trabajador eso no solo es irregularidad sobrevenida es irregularidad en cascada porque queda antes empleo el trabajador extranjero queda irregular y queda antes irregular su mujer y sus hijos eso es un problema muy grave de ahí el punto este que les menciono de la pérdida de estatus y inseguridad jurídica el desempleo genera una consecuencia mucho peor para el extranjero como es la pérdida de su estatus jurídico y aquí empezamos con el análisis de lo que debe ser claro en una situación de crisis el paro de los inmigrantes pasa a ser un problema político ahora sí que hay un problema político y claro ahora tendremos que analizar y eso es lo que la sociedad española y sobre todo los agentes políticos tienen que valorar si cuando empecemos el crecimiento económico estamos dispuestos a asumir que haya población extranjera en situación de pago ¿por qué? porque pese a lo que nos pensamos al principio de la crisis que es el trabajador extranjero los trabajadores extranjeros en España se previamente tienen una formación media superior a la española y evidentemente por razones obvias tienen unos índices de movilidad geográfica mucho más altos por lo tanto aparentemente al principio de la crisis algunos entendíamos que el trabajador extranjero tiene unos factores de adaptabilidad especiales que le permitiría una mayor movilidad o mejor dicho una mayor votación en el mercado de trabajo que le permitiría adaptarse en el contexto de crisis mejor que el parado español los resultados están diciendo que no que no el problema va a ser cuando empecemos a crecer económicamente y España tenga que asumir como sociedad como sistema político que va a haber un colectivo de trabajadores extranjeros en situación de desempleo que se prolongue durante el tiempo mal previsión con la situación de recortes y restricciones que ya se empiezan a plantear en cosas que no tenían nada que ver con el desempleo como es la sanidad cuidado vale empezamos vale empezamos otra idea después de la crisis nuestro mercado de trabajo necesitará nuevamente inmigrantes claro que sí y ahí les planteo dudas y las comparto con ustedes ¿conseguiremos cambiar el modelo productivo? parece que no parece que no es decir ¿por qué el país vasco? ya les contesto yo ¿por qué el país vasco no tiene inmigración? ¿por qué el país vasco no tiene inmigración? porque su modelo económico productivo no tiene nada que ver con el resto de España porque es un modelo económico productivo impulsado por el I más D más I más I más I inversión desarrollo innovación es decir mientras que otros sectores productivos en la zona de España nos ha apostado por el crecimiento rápido y fácil ladrillazos populación inmobiliaria ellos han apostado por un modelo más sostenido más estable por eso tiene la tasa de desempleo a la mitad que el resto de España en este momento por eso ellos no han necesitado manodera extranjera porque ellos lo que necesitaban era una manodera altamente cualificada líneas blancas de electrodomésticos bienes de equipo industria atesada etcétera etcétera las 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 los de la industria naval el país vasco se ha orientado se ha incluido hacia los yates de lujo que tiene mucho valor añadido es decir permitan ustedes para hacer un barco un barco gasero falta con soldar cuatro chapas hemos hecho un barco gasero un barco para juntar contenedores en vez de ocho chapas son las seis poco valor añadido tenemos cuando tenemos que competir con Corea del Sur por ejemplo que lo hace mucho más barato que lo hace mucho más barato mientras que un yate cuanto más lo habrá añadido mayor productividad en una gran economía capitalista evidentemente por lo tanto si conseguimos cambiar el modelo productivo obviamente un cambio de modelo productivo cambiar nuestro modelo de mercado de trabajo claro un modelo un cambio de modelo productivo un cambio de mercado de trabajo tiene que ir necesariamente implementado con un cambio de políticas educativas o sea que estamos vamos vamos a tal como apostilla en este momento y evidentemente si puede hacer un cambio en el mercado de trabajo tenemos un cambio de modelo de liquidación igual ya no necesitaré esto son todo prospecciones esto son de curación es un bien mayor valor que compartir con ustedes unas ideas en esta tarde de sábado posiblemente también nuestro modelo de liquidación igual no necesitamos tantos necesitamos más cualificados como está pasando en otro modelo de liquidación de nuestro entorno me preocupa mucho el mercado de trabajo y educación las segundas generaciones y aquí en algo me menciona las competencias europeas conflictos tendremos conflictos no seríamos capaces de aprender en la región ajena lo que ha pasado con la valería francesa lo que ha pasado con los antitános británicos lo que ha pasado con las generaciones perdidas en Alemania no seríamos capaces de aprender lo que estamos viendo que está ocurriendo en Francia en Alemania en Bélgica en Reino Unido satisfaremos adecuadamente las expectativas de la segunda generación aquí el otro día estuve con un profesor de 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 pedagogía en unas en unas charlas en Madrid y me dio unos datos espectaculares la verdad es que me preocuparon bastante bien si ustedes a día de hoy con un modelo de migración consolidado la tasa de alumnos extranjeros en la universidad es de 2,7% 2,7% el análisis que se hace es que el alumnado potencial por edad y por población el alumnado potencial de extranjeros que debería haber en la universidad española sería del 15% tenemos un 2,7% hay un riesgo real dice y pese a este dato el profesor este ha dado un dato muy bueno dice no, si alguno cree que si los extranjeros no tienen capacidad para ir a la universidad porque no tienen formación o porque tal tengamos que darse en cuenta que los alumnos de doctorado de extranjeros que están de España alumnos que están siguiendo el curso de doctorado extranjeros en España suponen el 32% de todos los alumnos de doctorado capacidad tiene pero que estamos haciendo que estamos haciendo mal para no dar una respuesta a esta población extranjera que no vea la universidad como una salida satisfactoria recuerden ustedes yo soy un ejemplo vivo yo soy el primer universitario de mi familia paterna y de mi familia materna los trabajadores españoles en un momento determinado valoraron que la formación y la educación era un factor de avance de progreso socioeconómico y apostaron por ello yo creo que la universidad española durante mucho tiempo ahora evidentemente con el disparo de las tasas y las políticas económicas que está practicando el partido popular parece que esto se lo va a ir al garete pero la universidad española consiguió ser universal el hijo del horero consiguió llevar a la universidad y yo creo que algunos somos un claro ejemplo no sé si dicen ejemplo pero algunos somos un claro ejemplo claro como conseguimos que esa población extranjera valore el trampolín social de una mejor educación o como facilitamos que esa población extranjera llegue a la universidad yo no estoy hablando de discriminación positiva cuidado si hay poco hay poco para todos pero como facilitamos ese cambio es decir ahí es una cosa que a mí me cede sin duda que se va a hablar mucho más conflictos claro el hijo la segunda generación de extranjeros no tienen las mismas expectativas que los que vinieron hace unos años y su actitud no va a ser la misma ellos están acostumbrados a vivir a una sociedad que le ofrece determinadas expectativas que a ellos se le van a ver frustradas por determinados factores la frustración va a generar ira en algunos momentos habrá que facilitar las oportunidades de una igualdad mayor nivel de igualdad y aquí el siguiente elemento el mercado de trabajo es dispositivo clave en el proceso de integración social la integración social pasa con el acceso al mercado de trabajo y más allá del mercado de trabajo frente a las crisis lo que le decía al principio frente a las crisis laboral, social, política les propongo tres R's que pueden sonar a música celestial en el contexto en que estamos pero alguien tiene que decirlo por lo menos me atrevo a decirlo en primer lugar redistribución tenemos que seguir reivindicando el estado social hay que reivindicar el estado social el estado social es un modelo de cohesión social hay que seguir manteniendo la inversión en inmigración lo tenemos claro segunda R's reconocimiento de la inmigración incluso les pediría un conocimiento de la inmigración y luego un reconocimiento primero vamos a saber de lo que estamos hablando y luego vamos a reconocer aceptación de lo que les pongo ahí una inevitable sociedad multicultural si es que no es cuestión de plantearnos si si o si no es que ya es una sociedad multicultural y tiene que serlo yo no sé si es bueno o es malo ni siquiera me planteo si es bueno no me quedaría no me atrevería a decir que es bueno pero aceptémoslo normalicemos el hecho migratorio reconozcamos la inmigración no le demos la espalda porque las sociedades españolas no lo juntos seguimos invisibilizando al inmigrante esto puede dar lugar a la variación de eventos y finalmente la representación la articulación política activa y pasiva el derecho de voto derecho de voto que quiero decir con esto mientras que los partidos los partidos políticos lamentablemente en nuestro país salvo honrosísimas excepciones ya no son máquinas de ideología salvo cuando llegan al poder en algún momento las maquinarias electorales de los partidos políticos son las que priman los partidos políticos son máquinas de ganar elecciones sobre todo de ganar elecciones mientras que la población digan que no vote nadie les va a hacer caso política mientras que nadie descubra en los inmigrantes un yacimiento de voto nadie va a hacer políticas de inmigración recuerden que en España esto ya lo hemos visto lo hemos visto con las políticas para mayores hasta que no se descubrió que los mayores también votaban no se empezaron a meter los problemas electorales y políticas de mayores lo hemos visto con los jóvenes cuando algunos partidos políticos se dieron cuenta que los jóvenes iban a votar y se informalizó el discurso aparecieron las chaquetas las cazadoras de antes en vez de los trajes y las cobatas recuerden aquellos tránsitos que dijimos a algunos niños algo está cambiando claro es que los jóvenes votan y habrá que atraerse ese voto joven hace políticas de juventud o sea mientras que eliminan que no tenga acceso a voto y por pasiva por eso digo articulación política activa que el extranjero pueda votar y articulación política pasiva como factor de integración que el extranjero sepa que participa que forma parte de la comunidad que toma parte del proceso de decisiones colectivas que le afectan a él personalmente como sujeto no puedo decir como ciudadano pero sí como administrador derecho a voto al menos en las elecciones locales para aquellos extranjeros que tengan una autorización de residencia permanente o de larga duración aquellos que lleven en España viviendo más de 5 años que ya han demostrado que llevan en España 5 años que llevan un estado autónico diferenciado que es la autorización de residencia de la población régimen comunitario que tiene libertad de movimiento por toda la Unión Europea y que por lo menos se les permita votar al menos las elecciones locales y finalmente esto es un análisis para reflexionar la emigración yo creo que nos plantea desde el punto de vista de clase un debate importante y un debate importante porque tradicionalmente el análisis de lucha yo soy el clásico desde el análisis práctico es un análisis marxista y evidentemente en la lucha de clases el conflicto si no ha sido vertical propietario de medio de producción porque si ha tratado de trabajadores y la lucha se producía entre clases una distinción vertical con la aparición de la emigración y la ideología y vuelvo a utilizar un concepto clásico de ideología la aplicación de criterios ideológicos sobre la visualización que tiene la clase trabajadora autóctona de la clase trabajadora extranjera o inmigrantes se puede trasladar un conflicto vertical a un conflicto horizontal en la clase vamos a pegar codazos al extranjero que es el que compite con nosotros porque no lo consideramos de los nuestros porque no tiene nuestro color de pie o no tiene nuestro mismo pasaporte y podemos discutir con ellos en la cola del servicio de salud por las becas de comedor vamos a decir que nos acaparan que compiten con nosotros desde realmente y no nos planteamos que los que se están beneficiando son los de siempre que son los que nos explotan y son los que siguen apropiando de la puntualía y por lo tanto se puede producir un apaciguamiento en la lucha de clases tradicional y una aparición de un nuevo concepto de lucha de clases horizontal un conflicto en la clase en donde percibamos al extranjero en este caso como el peligro como el enemigo y olvidemos que los que nos hacen peligrar son los que cuestionan todos nuestros planteamientos sociales democráticos y de derecho no nos aburro más y les doy las gracias por su paciencia y atención muchas gracias bueno pues tenemos un pequeño ratillo para el debate así que si hay una primera palabra bueno quería preguntarle primero parece que mayormente se refiere a extracomunitarios porque los comunitarios tanto los humanos vulgaros y algunos así tienen un tipo de vida mucho más próximo a digamos a españoles lo que sí que quería preguntar y estoy muy de acuerdo en que es el hecho positivo de la democracia que es un hecho positivo y de enriquecimiento para el país en este caso para España y ahora la crisis se olvida también que se está viendo desde el punto de vista del aumento del desempleo de los inmigrantes extracomunitarios sobre todo en que haya gente que retorna es decir que pierde ya un poco esa posibilidad de las siguientes generaciones en una palabra que se está viendo que datos hay de marcha a sus países al quedar aquí en una posición mucho peor desde el punto de vista económico y laboral etcétera el factor de extranjería es como el polonio 14 o el daño enriquecido el factor de extranjería contamina así aunque seas comunitario te contamina porque no es de los nostros porque no es de nuestra tribu no es de nuestro claro vamos a justificar acciones sobre los extranjeros desde el punto de vista de la actitud social del derecho que jamás justificaríamos el número doctor fíjense si usted ha determinado discurso mediático el menor extranjero es antes extranjero el menor en cualquier sociedad de estado jurídico de derecho es un sujeto de máxima protección de jurídica sin embargo a los extranjeros a los niños extranjeros anteponemos el factor de extranjería es un extranjero menor no es menor y luego será extranjero de Valladolid o de Marque pero es un menor y por tanto es un sujeto de máxima protección sin embargo la extranjería contamina hablamos de de extranjeros menores o incluso de inmigrantes menores que es un error la rafa un niño no puede trabajar en España entonces ya veremos como las cosas ya veremos pero es decir la extranjería contamina y también a los comunitarios y el de nuevo un ejemplo de los humanos si les he mencionado antes el milagro ecuatoriano el milagro ecuatoriano se produce en España en el año 2002 pero hay un milagro pero hay un milagro que permite muy bien la palabra milagro que es lo que yo denmino el milagro rumano en España en el año 2005 y el año 2007 llegan a España 700 mil rumanos por cierto tampoco vienen en patera en el caso digo por volver con la imagen vienen en autobús y vienen legalmente porque entran por las fronteras de milagros países en la Unión Europea que deberían haber hecho de porteros pero que como ellos saben que en esos países no se puede trabajar porque si no tengo tradición para trabajar no puedo y porque hay controles fiscales administrativos adecuados de la economía más elegida atraviesan todos los países de la Unión Europea y vienen a España a trabajar porque saben que en España van a trabajar irregularmente por lo tanto los comunitarios siguen siendo es verdad que hay una dicotomía es decir nadie se plantea por ejemplo el famoso turismo sanitario que efectivamente existía que existe y que ha producido grandes quebraderos de cabeza por ejemplo el SAS al Servicio de Salud Servicio de Salud por ejemplo en algunos hospitales de la Costa del Sol tenía en plantilla intérpretes porque llega de usted al abuelito británico que tiene que aprender español o castellano para ir al apuratorio y esos señores vienen aquí han desarrollado su modelo migratorio porque no trabajan pero sí que mejoran sus condiciones de vida donde deben estar por lo tanto siguen inmigrantes no son turistas inmigrantes porque están mejorando su situación vital y esos señores exigen una serie de prestaciones del Estado español que no están dispuestos a perder nada vienen comunidades muy cerradas utilizando siempre su idioma porque ha estado en Benarmadena en Mijas todas las comunidades cerradas incluso de holandeses en Alcatatí en algunas alemanes en Poyencha y nadie a cuestionar nunca esos señores en definitiva no deja de ser una cuestión de clase una cuestión de clase y volveríamos al mismo es decir a mí me preocuparía que mi hija se casase con un gitano que marrón ya pues si se quita un joven cortés como mola a mí me preocupa que me tenga a mi lado a vivir unos negros que se dedican a la venta ambulante legal pero a la venta ambulante pero si viene un jugador de fútbol de un equipo tal como mola que a nosotros nos molestan los magrebíes que viene a la campaña de la Cersa o la campaña de la UBA en Castilla-La Mancha pero no nos molestan los mismos moros que vienen con yates a Marbella o a la Costa del Sol en definitiva el racismo no es una cuestión de clase analizado fríamente los retornos miren este con los retornos yo creo que no está analizado y yo creo que no está analizado precisamente lo que yo creo que no interesa analizar y voy a plantear una serie de datos se están produciendo procesos de re-inmigración que no están computando en las cifras re-inmigración es trabajador senegalés que está trabajando en España regularmente regularmente está con sus papeles en regla y que en un momento determinado como consecuencia del paro su primo a mi le llama de París y dice Abud vente que aquí hay trabajo y ese señor se está yendo está re-inmigrando pero se va a seguir el padronado aquí en España por lo menos durante dos años porque el padron se revisa para los carreros que no tienen tarjeta de larga de adoración durante hasta en dos años y si están de ahí pero ya se vive que estén retornando a su país de origen aparentemente son pocos ¿por qué son pocos? pues porque la visión que tenemos en esta sociedad líquida como dicen filósofos sabemos que escribimos una sociedad líquida donde todo fluye todo pasa los amores las relaciones personales los trabajos la información todo se escapa de las manos todo pasa todo es muy rápido entonces bueno se ha puesto de moda que sí que están volviendo a su país pero los datos nos dicen que no entonces la sensación de que el proceso migratorio es que yo lo he dicho muchas veces y algunos lo han oído ya en alguna ocasión cuando dicen con la llegada de la emoción por el flujo de bateras se dispara da la sensación de que el negro en cuestión perdónenme la expresión que está en la aldea de San Luis o en Naribu y esa mañana levanta la presión y dice vaya tira que hace vaya mar en calma vaya solazo voy a coger el calico y voy para España eso no es así nunca ha sido así un proyecto migratorio se articula durante mucho tiempo se elabora se prepara a nivel económico a nivel mental a nivel familiar a nivel social y un proceso migratorio es muy sencillo una mujer que venga a España de Somalia por ejemplo cuando consiga llegar a España regularmente igual su proceso migratorio hace tres años por eso siguen viviendo incluso en este momento porque un proceso migratorio que se ha empezado con la inercia del proceso migratorio ya no van a poder parar y de la gente ¿cómo pueden venir en patria o en calico como estamos? es que ese proceso de estos señores que están llegando a Almería igual comenzó hace tres años y ya no van a parar porque han abocado su proyecto vital a ese proyecto migratorio y entonces igual que para montar un proyecto migratorio eso toma mucho tiempo para desmontarlo igual ustedes se creen que un migrante que es un intrépido social porque luego hay que ver la característica subjetiva de los migrantes los migrantes españoles eran intrépidos sociales que estaban dispuestos a romper sus lazos culturales idiomáticos familiares afectivos para iniciar un proceso migratorio porque buscaban una mejor satisfacción de sus expectativas vitales el migrante es de por sí un intrépido es un dinamizador es un rompedor social pues bien un rompedor social que viene a España que cuesta un montón llegar que le cuesta mucho más conseguir los papeles que le cuesta mucho más conseguir su estabilidad laboral que incluso ha regulado su familia que en una situación de crisis se va a ir a la primera de cambio con una leche va a aguantar se va a insertar en la comunidad surgida va a apurar las mecanismos de prestaciones sociales porque son su derecho porque ha trabajado y son su derecho igual que lo de cualquier otro trabajador claro que sí y va a apurar las posibilidades de nuestro sistema y cuando se agote pues se va a buscar a la vida porque por muy mal que esté en España va a estar mucho mejor que en sus países en el día de desarrollo no lo olviden no lo olviden están retornando o sí y otra pregunta ¿quién es de los que están retornando con la inmigración española? pero alguien nos está diciendo si los que están saliendo a la inmigración no son nuevos españoles alguien está reputando ese dato es decir les podía dar una cifra y les podía hacer un lío ¿por qué? porque en estos datos del padrón es una cifra que no ha manejado población extranjera por países población extranjera por países los primeros que viven en España son los rumanos 895.000 rumanos viven en España casi un kilo de rumanos el segundo colectivo los rumanos han crecido en el último año un 3,5% los marroquíes segundo colectivo 683.000 han crecido un 1,2% el tercer colectivo presente en España son los británicos oh sorpresa en España viven que ya hablo de cerca de nuestro mundo veterano en España viven 397.000 británicos en cuarto lugar los británicos han crecido un 1,6% en el último año en cuarto lugar los ecuatorianos viven 306.000 ecuatorianos la población ecuatoriana ha disminuido en el último año un 15% Colombia el quinto país en presencia viven en España 244.000 colombianos la población colombiana ha disminuido un 11% en el último año si seguimos así Alemania sexto país pues Alemania se ha crecido un 0,5% Bolivia 184.000 bolivianos los bolivianos han perdido un 7,2% de población ¿qué está pasando? ¿se están volviendo? ¿qué está pasando? ¿son idiotas los latinoamericanos? ¿les afecta especialmente más la crisis a los latinoamericanos que a otro tipo de extranjeros? ¿por qué? la población romana la marroquí crece y sin embargo las poblaciones latinas pierden población se están yendo se están yendo precisamente los que viven más lejos ¿qué está pasando? no se coman lo que les dan no se coman lo que les dan no se están yendo están dejando de ser ¿qué? extranjeros se están nacionalizando señoras y señores y muchos de ellos se están haciendo españoles dejan de estar en estas cifras y vuelven a su país a aguantar el temporal pero ya como españoles parecen emigrantes pero no lo son parece que se han ido pero no se han ido cuidado con la lucha de humilación porque nada no es solo todo lo que produce por eso mi persona no tiene resulta tan apasionante más preguntas cuestiones que queréis hacer a la una alguna más a las dos o desplazador de aquí digamos bueno pues lo dejamos hasta mañana antes de irnos repito para todo el mundo o desplazador de aquí no se han ido a las dos Gracias.